En un mundo cuadrado donde reina el caos Solamente puede ser salvado por aquellos que tienen capacidad con el Flash Mode Ahora están en el campo de batalla Lidiando con la batalla civil en Minecraft Protagonizado por G.A.M.I.M. Y junto con sus amigos lograrán hacer lo imposible Salvar Minecraft Qué loco, ¿no? What's up, friends? Aquí G.A.M.M. en el segundo episodio de la batalla civil en Minecraft Pero esta vez les traigo a un invitado especial Les tengo un invitado especial Pero como él no está disponible Tenemos a Mauro Joder, hijo de puta Bueno En este episodio no se encuentra lejos Pero igual lo vamos a hacer con Mauro No se crean que avanzamos mucho porque apenas me dio para hacerle un cuarto a él Que sí vendría a ser como un sótano No se, yo me estoy cagando para los zombie intentando no gastar balas De puta De repente me dio el lagazo Si mirás atrás tuyo Oh, hola Tengo polvo, una perra Ahí está Pegales con esto Bueno, ahora sí A dormir Antes de que un zombie se me meta en la casa Ah, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, carajo Es de vuelta ¿Dónde está el hijo de puta? No me dejan dormir Hijo de puta Madre espirito Desgraciado El escritor está re francotirador, boludo Oh, puedo dormir Yo voy a correr Para poder dormir Bueno, ahora tengo que reparar esto ¿Dónde es miedo? Oh, madera Y bueno, en el episodio de hoy Vamos a ver si podemos conseguir Hacernos un Otra caja de armas O vamos a intentar hacernos Una caja de aviones A la mierda Yo en avión no voy a manejar Tuve muy malas experiencias No, perdón Una caja de aviones no Una mesa de crafteo para transportes Porque Mauro Si no te diste cuenta Los transportes no se hacen en la mesa de crafteo Y yo que sé Apenas sé lo que es esto A mí me diste un francotirador y munición Yo soy feliz Me doy cuenta Y te hice un cuarto No te podés quejar tampoco No, con el francotirador yo ya era muy feliz La tegranación del fuego Y como en el episodio anterior había explicado El hierro es muy importante en este mod Así que vamos a buscar hierro hasta no poder más Gerardo, ¿tenés piedra? ¿Piedra? Que me prestes Bueno, vas a la casa O sea, a la casa que tengo yo Vas al cofre y ahí vas a encontrar Bien Porque yo en estos momentos estoy muy ocupado A la mierda Voy, el fuerte ese de mierda que les habían roto ¿Dónde mierda había quedado? No tengo la menor idea No lo marcaste ni nada Al que está hecho mierda Está perdido Lo desmarqué, mejor dicho Me faltó una de piedra O sea, soy pajero Me agarré por una espada y ya tengo Ahí está Tres de piedra Van a... Claro, tengo que sacar mi... Tengo que sacar mi pala Porque la mayoría de estas cosas las hice yo La mayoría Sí, todos esos hornos los hizo Alejo El 1% fui yo 0,5 Ahí está Y yo qué sé Tenemos que hablar más Porque digamos Mi palo Tengo un palo Un palo Te emocionaste como Héctor En una serie Vení pa' acá Que padre de mierda Yo soy el francotirador legendario de Call of Duty Vení pa' acá No voy a gastar balas Ahí está Sí me gusta Sí me gusta WTF ¿Por qué me quemo? Sí, ese es el problema de estas armas Tiran fuego invisible Pero ni disparé Pero yo sí Hijo de puta Voy a subir el brillo Voy a subir el brillo Uh, qué huevota Puta Puta ¿Dónde me metí? No sé ¿Dónde te has metido? Me metí con un esqueleto y dos creeper Yo no dije nada Tu mamá sería acá Ojo de puta Ojo de puta No me vas a matar Si destruyó tu cuarto No lo voy a reparar, eh No, me importa poco Me importa mi franco Estaría acá Yo estoy minando Muy feliz de la vida Estaría acá Tengo pólvora Sí, mamá Mirá a mí ¿Dónde mierda? Esto me viene como al niño al dedo ¿Con qué te comprometiste? ¿Dónde mi...? Oh, hierro Mío Genial, pícalo Sí Dije mío, no tuyo Oh, qué hermoso Y yo qué sé Cambiando de tema Gerardo ¿Qué pasó? Terminé la casa del Wither en el mapa Genial Uh, más iron No No sos iron Bueno, ya que sacaste este tema Aprovecho para decir que estamos haciendo un mapa de aventura Entonces Cuando esté terminado Lo voy a promocionar en este canal Así que No sé cuándo lo voy a terminar Así que no sé Yo qué sé Yo el mapa lo dejé re retirado Pero ¿Cuánto iron? Oh De orgasmo Lo mejor que pudiste haber hecho en tu vida es encontrar hierro en este modo Contré nueve de hierro Carbón Oh, es lo mejor que hiciste en tu vida Porque alcanza justito para un bloque de iron Yo estoy terminando la casa No sé Yo me voy a Yo No pienso que voy a vivir toda la vida ahí Me voy a mudar Y voy a ser feliz WTF No te bugues Ahí está A ver el mod Que sos como una buena Uno no es un mod Y ahora estoy grabando Y antes No puedo poner la cama Esta araña, boludo No se puede explicar Está en una pose sensual Y corte Te está mirando a vos una araña Acá abajo ¿En serio? Sí ¿Vos lees mi nombre? Eh, no Claramente no Bueno Recién una araña estaba abajo Una cueva Reencarnizada con vos Ya estoy Acá estaba la araña Reencarnizada con vos Cuando estabas Adoptaba mi experiencia Lenta y dolorosamente Genial Au Dolió Oh por Dios Cuantos efectos especiales Me das cáncer Y si Ese efecto especial Fue muy 3D Me quemó Carajo Me encantan Estas armas Pero también las odio Raro ¿Cómo sería amar y odiar Algo al mismo tiempo? Bueno ¿Viste? Cuando odias algo Pero no podés Separarte de él Exactamente Eso me pasa con el LOL Odio A los KS Pero Amo el juego Y es imposible jugar Sin que hay gente Y haga una KS Y después A mí nunca me hicieron una KS Y le preguntaba ¿Hace cuánto jugabas? Un día Una oveja Es mi Es free Mujajajaja Soy gran asesino Que han ido Hijo de puta Voy a dominar Con este cacho de lana Voy a dominar el mundo Exactamente ¿Para qué mataste una oveja? Para Para conseguir la lana Si tú ya tienes Digo Si tienes Ya cama ¿Cuadros? ¿Y para qué querés cuadros Si apenas tienes Un cuarto Que ni siquiera es tu cuarto? Decoración ¿Y para qué querés Decoración Si eso es El sótano? Porque voy a Doñarme de él Cobrar venganza Dentro de 20 años Si me lo sacan Oh Encontré Lana gris Claro Así de la nada La tenía en mi inventario Yo encontré Mucho hierro Ay Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Cómo lo sabía? Lo sabías De una manera exagerada No O sea Estaba minando De repente Escucho Un toque de piedra ¿Viste? Cuando caminas Si Arriba de la piedra Escucho eso Me ha vuelto un creeper Hola Te vine a joder la vida Eh Te vine a sida Si, si Este es el problema De estos lugares No tienen Ni un Maldito árbol Yo encontré madera Y la tengo en el inventario Todavía ¿De dónde encontraste La madera? Por ahí Agarraste mi cofre No Fuguita de un árbol Bueno Encima mi cofre Tampoco Tenía mucho Que se diga ¿Cuánto hierro? Perfecto Tienes que conseguir Todo lo que puedas Estoy Hinchando Con hierro Pero tampoco Te encarnices En hierro No Más Quiero un stack De hierro Hasta que no lo tenga No me voy a ir Hasta que no tenga Mi stack No voy a parar Necesitamos un vehículo No me pienso Caminar 20 millones De kilómetros Para ir A la nieve A conseguir Un maldito árbol Y yo que se Yo tengo madera Tomá Tiene que ser tuyo Claro Pará Acá Acá encontró Un arbolito Muy sensual Y es muy sensual Te das cuenta Que ni siquiera He subido Los Otros Tres videos Que tenía Para subir Y ya Claro Hola 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 Vengo a romper Las bolas Y vos Yo vine a talar Árboles Y vos A romper Las bolas Tengo 37 De hierro Oh Chilenos OP What the fuck Chilenos Dejá de pirar De putas Como el video Chilenos OP Si pero Es en realidad Es Si lo entendiste Te das cuenta Que ponen ridículo A los chilenos Que ya hasta Se ponen ellos Cuando deciden Jugarlo Ya se pusieron Ridículo A ellos Pero está Y si algún chilenos Está viendo esto Lamento decirle Que es la verdad En si no todo Solamente los que tienen 9 años Más o menos Que son casi toda la población No pero es verdad La mayoría de los chilenos Juegan re bien Los adultos O sea los que tienen 17 por ahí Yo tengo un amigo Que es chileno El balox No cuenta Juega para el culo El quien Ah mirá Encontré el fuerte El quien El balox Encontré el fuerte Gerardo ¿Quién es el balox? Ah no No Encontré el fuerte Ese que vos estabas haciendo Que fuerte Que yo estaba haciendo No te entiendo El que vos dijiste Que se había perdido Ah Y está Dentro de una colina Si Está 100 metros De la casa En serio Es que En si En el primer episodio Yo me te pie Hacia lejos Pero sigo Mi búsqueda de hierro En serio Te estás encarnizando En el hierro Mentira A mi gusta El hierro Mucho Me tiró un lagazo Gerardo ¿Qué pasó? ¿El oro sirve de algo En este modo? No tengo la menor idea Porque no encontré Yo solo quería saber ¿Tá? Tú no sabes nada Me rompiste los oídos Con ese chichiro El chico que me bajo Los auriculares Ah Está Y por eso Chicos Nunca confíen En los auriculares Que uso yo Digo que usa ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es el qué? Encontré una rabin Pero estos creepers Sin que me tienen Por el piso Ah, viste Los creepers Joden más Que los esqueletos Gerardo No me dio el tiempo Para reaccionar Porque si no Le disparaba Encontré una rabin ¿Te ha hablado? Sí Mucho Voy a gastar una Oh, yeah Es que de repente Siento que algo Está a punto de explotar Y No saqué No saqué el arma No sé por qué Sí, entonces Aparece el creeper Diciendo hola Tengo que romper Las bolas Tenía razón Me encarnicé Demasiado Con el hierro Casi me cae Con la lava Si encuentro diamante ¿Qué pasa? Bueno Voy a tu casa Y te abrazo Encontré Esmeralda y oro Si tenés un pico De hierro Está todo bien, ¿no? Eh Tengo Te impiatas a mí Para ponerte Comando Keep Keep Inventory No soy No soy tonto Lo hice antes de que tú Te conectaras Encontré acá Acá hay oro Y acá hay esmeralda Si te das cuenta Yo tengo un culo Para las esmeraldas Sí Te acordaste Otra vez El culo Acá hay esmeraldas Gerardo ¿Dónde? Acá Ahí Oh, ¿cómo es que no la vi? Lo malo es que la esmeralda Te da uno Pero Esa suerte de perro Que tuviste Me mató No, eso de encontrar Este Dos esmeraldas seguidas Fue Ah, Mauro Por cierto Quédate con el pico Oh, ¿dónde? Oh, I love you Oh Mirá Esto es la rabin Que encontré ¿Te gusta? I like it Very much Casi le dispara al agua Boludo Intentando taparla Sí Iba a ser agua Mala Ñaja Ñaja Tengo 40 de hierro Eso te sirve o precisas más Eh No sé La cosa es que Necesit Eso digo que necesitamos bastante Pero bastante hierro Pero Para eso tengo 40 de hierro Al inventario No sé Utilizas hierro para todo En este modo Andale Y un poquito de madera La reputa madre ¿Qué? La reputísima madre ¿Cuánto dura el fútbol de lava? El escroto sudado Voy a morir Ahí está Acabo de grabar eso Ni el escroto sudado Ni el escroto sudado Me iba a morir Me había olvidado De poner el comando La chica me lo pongo Ok Entonces Olvida lo que te dije Además con el huevazo Que fue a encontrar esto Dijo huevazo No huevada Saca las piernas Saca las piernas arriba Mío Lenta y dolorosamente Ahí está Dije que las agues Exactamente ¿A quién le hablaste? A Yael Sacaba las piernas Así me gusta Gerardo Gerardo Encontré lo más importante En Minecraft Diamante Lápiz lazuli ¿Qué dimos lápiz lazuli Gerardo? ¿Qué hacés po? Juntala ¡Juntó! La lápiz lazuli También nos sirve bastante Estaba tofiamente calculado No entendí ¿Sabés de qué nos sirve bastante? De nada En este modo También se utilizan Muchos tintes Soy un capo Lo hice queriendo No entendí What the fuck Rompí un bloque Me apareció vuelta Y me huyó Un bloque malo Las cajas y todo Se utilizan tintes Soy un más caporonga Lo hice queriendo Gerardo No entendí Sí Queriendo Y sí Como debe ser Mira estoy jugando demasiado Y hay un esqueleto Me va a tirar a la lava Y me voy a cortar un huevo RESTON Sacá la pierna de mí Y que Y que Seguían en serio Si Si No Ni 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 Si me caiga un zombie Te juro que me voy a caer en todo Zorra Fue más sin querer eso No Se me rompió la espada Ah Joder puta Le tiro la lava Exactamente Exactamente ¿Por qué me guardé Una de las municiones Que tengo yo? Me acuerdo que engañé Me acuerdo que engañé a Alejo mal En el episodio anterior Le dije O sea yo me había hecho Este rifle que tengo yo Si Y le hice a Alejo Una Una pistolita Roja Una pistolita roja Y le dije La pistola La pistola sirve más que la Más que El Que el rifle Y el muy no me creyó En si sirven igual Pero Gastan Gasta Tiene menos munición El otro Encontré hierro No sé Mira la bomboleta A ver si me acuerdo Como se hacía esto Cuando tengo el stack de hierro Te mando de pedales Claro No Bloque de mierda No está No está Se cae el creeper ¡Hijo de puta! Callate Ahí cita Tengo un culo Boludo Pero es inmemorable Tengo 52 de hierro Vamos por buen camino ¡Esmeralda! Tú sí que tienes Una suerte Sí Tengo suerte Con todo Pero con diamante Si encuentro diamante Me voy a borgarmear Cuidado con la lava ¡Bú! Con tanto miedo Me diste Te tepiaste cuando estaba en el borde de la lava Igual ¿Sabés qué? ¡JERONIMO! Esta mañana Creo que ha sido mi búsqueda de diamantes Buena suerte con eso La vas a necesitar Sería ese calor No Nunca lo hago No Nunca lo sé Si encuentro diamante ¿Qué me vas a decir? Felicitaciones ¿La redstone civil Te da algo acá? La redstone Posiblemente Posiblemente Eso no me va a estar Aquí es un civil No Me quedé sin piedra La cosa es que La cosa es que ni sé Ni sé si sirve para algo La cosa es que no me sé todos los crafteos Me sé algunos crafteos De las cajas De armas Pero Ni tanto Creo que estoy pronto Para volver a casita Oh Sí Porfa No Hasta que ahora tenga mi stack de hierro No Genial Por acá vi hierro Y eso me ilusionó Hasta que no lo tenga No mire Hola esqueleto ¿Cuánta tu vida? Gerardo Gerardo ¿Cuesta mucho hacer munición de este francotirador o...? Este... Solamente Tres cosos de hierro Tres... Cositos de hierro Y nada más No Nada más Es más complicado Hacer el rifle Digo Sí Hacer el arma Oca Si no lo veo no está Si no lo veo no está Si no lo veo no está Nooo Agua de mierda Nooo Creeper del orto Salen de abajo del piso Y este cartel que dice Vaquitas Genial Alejo Mejor eso te dice ya Alejo tú ahí Ay se me lagreó todo Y casi me caigo la lá ¡Diamon! ¿En serio? ¿Tenés pico? Sí Está perfecto Es frío Creo que una de las cosas utiliza diamantes No me acuerdo Es mío Pero eso sí Si encontrás lápiz lazuli Y te felicito Porque utilizamos bastante Maresta Utilizamos todo tipo de tinte Polvo blanco Tinte negro Tinte rojo Tinte amarillo Tinte celeste Tinte verde Todo Yo encontré Diembil de lápiz lazuli Más o menos Está para ahí Creo que Cuando se me rompa el pico No me faltan tres de hierro Para No se rompió el pico ¿Qué hago? Imagino el video Por cierto Para los que tengan el mod este de Flansmod Y tengan el pack de armas futurísticas también Les pido perdón si no mostré Cómo se hacía la caja futurística Es que Me salió así de la nada Y de repente Lo Mostré que me había salido Pero No mostré el crafteo Porque Voy a fundir mi hierro Y guardar mi diamon No No calcule bien El Cos El Cos Así que Esas son mis disculpas Digo Mi Si Mi disculpa Pero vean la ventaja Alejo no sabe cómo es el crafteo Jeje Yo estoy guardando Mis minerales En mi cofre ¿Qué cofre? Yo no te di cofre Yo me hice Por cierto Me tenés que pagar alquiler Cobrando venganza Gerardo Y Si Encontraste oro Si Bueno Me Un bloque de oro Juro Ah está Papá ahí Dije Un bloque Si Papá ahí No mentira Un lingote ¿Qué es lo que te ¿Qué es lo que te pago yo en el mundo? ¿Dónde estás? Tú guardalo en el cofre de mi casa La chica que lo fundo Y le da el cartel Chica que lo fundo Que primero tal hierro Hay un horno en mi casa ¿Sabes? Yo ya me hice otro En mi cuartel Voy a dividir esto porque no va a terminar nunca Si no No Esto no Ahí está Gerardo ¿Cómo se hace la munición de mi franco? Así ya Abrí la caja de Futurística de Que está en la casa Y Apretas en la munición del francotirador Pero tenés que llevar hierro O sea no la tenés que craftear Tú solamente tenés que apretar y listo Oh Como Ya me llevo 40 cartuchos Con 3 de hierro te haces 1 Así que no malgastes el hierro que lo necesitamos Encontré un stack No jodas Con gastar 9 de hierro no va a pasar nada Hice 4 cartuchos Utilizaste 12 entonces ¿Utilizaste 12 lingotes? Si ¿Te acuerdas del video que hicimos En que los dos teníamos cámara? Oh si No sé Lo único que sé es que El oro te voy a dejar el bloque sin fundir Mua Soy nena malo Tenés 8 en tu horno Te voy a poner 1 y van a ser 9 Y una cosa En Minecraft 1.5.2 Es imposible encontrar a Herobrine Ya sé ¿Por qué? Porque Notch lo eliminó Notch Si estás escuchando esto O si estás viendo por lo menos Te desprecio Yo quería encontrar a Herobrine ¿Para que te mate como la historia? ¿Qué? ¿Para que te mate como la historia? En si en la historia no Herobrine nunca mató a Notch Y tampoco es el hermano Es nada más un mito Herobrine es un personaje que inventó Notch Como un montón de personajes más Como la rana La La niña Y otros más Un cerdo unicornio Que no sé por qué carajo hizo A ese personaje Fija, lo estaba respirando En el Minimator Que es el programa que utilizo yo Para hacer las animaciones de Minecraft En la descripción de este video Voy a dejar una Aparece Aparece en esos personajes Unicornio gay homosexual aparece Sí Raro pero sí aparece Hijo de puta Puto Matrix de mierda Tengo contado el hierro De mi horno Gerardo Así que no intentes nada ¿Qué? Yo nunca intento nada Yo soy más inocente Que las cabras Costumbre estar con Alejo Esas vaguitas A la mierda Está re 3D Mi skin con este fraco tirador Sí Anda a tu Cuarto A dormir A no ser que de vuelta Pase lo mismo Te juro Si de vuelta pasa lo mismo Voy a cortar medio teléfono Sí No sé cómo Pero entró un zombie a la casa De vuelta En serio Me tengo que mudar Gerardo No puedo vivir acá Por ahora viví ahí Hasta que Solucionemos ese problema Pero me jodan todo ¿Qué pasó? El fuego este Que me quema Te quema y te quemás Jaja Chista Comen Voy Libán Se acostó Y no se despierta todavía ¿Qué es esto? Se murió Eso se escuchó Es mentira Oh sí Sí Oh sí Ya te pagué Tu hipoteca Genial Ah Te advierto una cosa A los Endermans No se los puede matar Con Con Los rifles Yo ya le iba a disparar Qué bueno que te advertí a tiempo ¿Para qué hiciste esto? Gerardo Ahí voy a plantar Gerardo Ah Gerardo ¿Qué? Voy Te faltó una valla No Perdón No me había dado cuenta Es Sopete Cuartel general Uruguay De Uruguay Minecraft Ata ¿Y por qué yo no estoy ahí? ¿Vos sos argentino O qué carajo? Argentino Sopete Gracias 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 Diciendo Sos argentino Encontré Diamond En Dos segundos Eso me encantó Una pregunta Las armaduras esas de mierda ¿Cómo mierda se hacen? Yo quiero tener Harto traje Yo quiero tener Harto traje de trabuco Si te digo la verdad No sé No me sé Todos los crafteos Yo quiero tener Mi traje de trabuco Del Pernambuco Créeme Yo quiero tener vehículos 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 Jaja Qué chistoso Jajajajaja XDD Me muero De caso Tengo un arco Gerardo Y vos no No sé Por qué mierda Me lo hice Pero tengo un arco Yo una vez Me hice un arco Para cuando se me acabaran Las balas En caso de emergencia Algún problema Con eso Algún problema con eso No se me hagan No se me hagan No se me hagan No se me hagan El tiraco que te di Muy chistosito lo tuyo Hijo de puta Ya que es esto El game Se prende fuego la casa Como que se prende fuego la casa Si hay todo fuego Hijo de puta saca el fuego Ahi ta ahi se fue Por prender fuego la casa Para eso le hubiera pedido al esqueleto que tae y que me dispare No porque yo quiero verganza en el esqueleto Y el esqueleto ese que acabo de matar es el zombie que yo mate ayer Cuanto saca mi francotirador Toda la vida Con razon mataba todo un tiro En serio en el episodio anterior Alejo me mato con la pistolita Y yo lo mate con el rifle Osea cuantos tiros la pistola te mato Uno A la mierda Cuando nos mate Cuando nos enfrentemos el ender dragon voy a estar rey 3d Ah tomas Gerardo Gran pregunta Cambio de posición si yo me pongo así Sabes que no tienes skin verdad Tengo skin Te veo sin skin Yo me veo con skin ¿En serio? ¿Por qué me quemo? Porque lanza fuego invisible Osea tiene una dispersión de fuego medio rara Es... Estas cosas Joder puta Por eso hay que tener cuidado donde se usa La esmeralda sirve de algo ta recolada ahi Ta recolada ahi Ta recolada ahi Siiii No esto no Hice No me dejo los crafteos WTF Eh por las dudas esto no es No tengo ni items Nooo Bueno tu querías hacer de la nasta ¿Por qué hubiera que mostrar los crafteos? Joder puta No por eso yo tengo una página que me muestra los crafteos No por eso yo tengo una página que me muestra los crafteos Nooo Una pregunta ¿Tenés algún hueso más? Nooo No Me jodo en el creeper ¡Oh fue eso! ¡Oh! Fue el... Un momento ¿Tu hiciste esto Mauro? ¿Qué? ¿Tu hiciste esto? ¿Lo que? ¿Donde estas? El lado tuyo ¿Esto? Si quería ver el crafteo Pero me lo saco Ya esta eliminado ¡El diamon es mio! Así que no lo tendrás a tocarlo No me atreví Te alejo tampoco ¿Vos cuanto llevas grabando? ¿Cuatro? ¿Vochini? No se Tengo oro ¡PUTA! Ahora voy a buscar madera Va a ser la misión ¡Mauro! ¡Mira que te tengo! Y si somos condones ¡Oh! ¡Una caja japonesa! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Estoy feliz! ¡Una caja japonesa! ¡Dame mis condones! ¡A ver! ¡Vamos a ver las armas! ¡Ven! ¡No te hagas ninguna eh! ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué es esto? Segunda... Call of Duty for the win es esto Es hermoso ¿no? ¡Es muy hermoso! Ya sé que arma quiero No sé Yo me voy directo a la Type ¿A la Type? ¿A la Type? ¡Si! ¡Oh! ¡Yo tengo polvo a Gerardo! Ya es, me voy por madera Y antes de que pregunte No, no te presto hierro Si, yo tengo Tengo un presentimiento que me hace preguntar ¡Uff! ¡Madera! Lo que siempre quise No son diez de madera pero algo es algo Con algo siempre hay que empezar ¡Ajá! Y... Y yo ya empecé ¿A qué te refieres con que yo ya empecé? Que mientras tú jodes con esas cosas Yo me estoy adelantando los hechos Si vienes a mi cuartel Podés achicar que estoy en mi búsqueda de madera Pero tiene que ser madera de roble, eh? De roble, o sea, sí, sí, ya sé La normal Estas cajas son exigentes No exigen cualquier maderucha Y sí, están de chita Oh, diez justitos ¡No! ¡Más pólvora! Oh, esa pólvora es mía, lo maté yo ¡Yo lo maté! ¡Yo disparé antes! Me parecía que yo lo maté Quiero mi francotirador japonés ¡Ah, la mierda de los nazis también! ¡Ajá! Yo quiero japonés ¡Vidrio también me pide! ¡La puta madre! No vi que me pide vidrio, joder ¿Qué hago? Ya sé, ponte a dormir Y mañana lo resuelves ¡Vidrio! Sin mi francotirador japonés No me duermo Sin mi francotirador japonés No me duermo Yo quiero esos francos Como esos japoneses están retruchos Uno Este y esqueleto Este y esqueleto ¿Vos qué te crees esqueleto? No sé, se creen que son mejores francotiradores que yo ¿Todo bien? Estoy grabando Estoy grabando Gracias por el oro Pero de los nueve nada más te di ocho eh Si Son niños ahora Hay monstruos cerca Me tenia el huevo del piso con hay monstruos cerca Yo quiero mi francotirador japonés A ver ¿Dónde carajo hay monstruos cerca? Los mato, los mato Ñaja, ñaja, ñaja Un creeper Te vas a morir quemado Te vas a morir quemado Y eso no sonó bien Jeje Me salvé Gerardo Si Tengo un francotirador japonés Tengo un francotirador japonés ¿No quieres también armas nazis? Japonés, yo quiero algo retrucho Como vos Exacto Además las nazis japonés cuestan lo mismo Pero son diferentes armas O sea, las dos primeras son iguales pero las demás son diferentes No sé, yo quiero algo retrucho Lo retrucho es de los chinos ¿Estás durmiendo? Me traje, no Me traje muy poco hierro Ahí está Puerta del orto Mientras voy a aprovechar para ver unos crafteos Exacto, he vuelto Mauro, ¿no te pusiste a dormir en todo el día? No, quien falta uno de madera y no me quiere ir a contar un testículo todavía Hay un zombie con las vacas Ah, tranquilo Disparaste el arma Si No Casi me caigo Ya está Tuve problemas pero al fin logre hacer Va a ser que... Va a ser que... Esperen que me lo pongo así porque... Me hicieron trampa Esto Pero no lo rompas O te corto todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, qué hermoso No nos vamos a hacer tanque todavía, ¿verdad? Tanque no Tengo un francotirador japonés Mira, tengo un francotirador japonés ¿Te aplaudo? Te digo que esas no matan tan rápido como las otras En serio, a ver... No 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 Tuviste suerte de que no me disparó, eh No 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 me estoy pregando bobo yo que tantos disparas? no se pero sos el inmortal de 5 lo se ponte a dormir como que podo trocear de acá mi Franco tirador japonés esta listo a la mía se va para todos lados es un Franco tirador japonés que esperaba que funciona a la perfección si ok me quedan 5 lingotes de hierro ay carajo eso se sintió desde la china quiere decir que estamos en el cuartel general del uruguay en minecraft donde están los monstruos? a esos monstruos les daba yo yo le quiero dar durito por detrás mmm aquí están y creo que se nos extendió un poco el video ¿no? yo le hice un cachito igual yo descubrí que mi voz en tus videos suena pal culo lo cual tendría que cambiar y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado termino el video por acá porque se me está extendiendo mucho y además logramos el objetivo que había dicho al principio el hacer el coso para los vehículos que si es bastante fácil si si es que tienes la suficiente paciencia pero ya que bueno dale like favoritos suscríbanse dejame tu comentario en la descripción de este video va a estar como ya le dije la animación del coso y chau decidao chau hasta mañana muchos sueños chau chau